Hay que aguantarse que la cosa viene brava Muchachos, ya pagamos la multa Vamos a vivir la vida Gracias Palo Alto, gracias a los colores Vienen bajando de Palo Alto Y aquí comienza mi evocación Vienen cantando, son mis colores Y está vibrando mi corazón Barra querida, bien butanguera Vengo soñando con ese gol Somos del bajo y siempre estamos A nuestra gente, nuestra canción Los colores, los colores, los colores Por tu garra, tu confianza y tu valor Por tus sueños, tus rigores, tus amores Por tu alma, por llenarnos de emoción Tus colores, mis colores, los colores Por tu viejo, por tu ejemplo de hermandad Por tu gracia, tus anhelos, tus dolores Under her Ministry, desde los juntos Y yo lovo por tanta felicidad Está libero y su nombre Los gracias,夢 de amor rasa caña y tu amor El bonito, los embarcadores Pon que güey, la vida Vengo soñando con ese mar Por tu gran jardín vä Tu dolor es mi defender, con tu juego por tanta felicidad Barrio sufrido de compañeros, gocisos pueblo de corazón Son la sonrisa de tanta gente, son las gargantas vamos campeón Barra querida, fiel mutanguera, vengo soñando con ese gol Somos del bajo y siempre estamos, a nuestra gente nuestra canción